...está ahí, sigue ahí y ahí va a estar hasta que él aparezca. ¿Nos puede contar qué función desempoñaba? ¿Él hace cuánto tiempo trabajaba acá? ¿Él es coordinador de Concepción? Más de 15 años ya prácticamente. Más de 15 años ya que él es funcionario. Acá pues están los coordinadores por departamento y él es el coordinador del departamento de Concepción. Se van allá cuando va a haber elecciones, él no se queda aquí. Se van con todas esas maquinarias, se van por el barro, se van, se arriesgan. A veces se les sale porque se arriesgan para dar lo mejor de ellos. ¿Por la institución? Por la institución. Esto es una justicia electoral, justicia, dice. ¿Pero dónde está? ¿De acá, de Asunción? Él es de Concepción, nacido en Concepción, pero toda su familia está en Yembu. Ella es su señora, tiene una hija de 10 años. Y así estamos, estamos con el dolor. Yo le agradezco a todos mis primos, mi cuñada, todos mis hermanos, mi tío, que están aquí con nosotros. ¿Quién le genera esa duda, señora, por eso de que fue premeditado? Mira, primero, yo en penal investigo y veo. Entonces, caramba, a las 13 suena el timbre, salen los chiquillos que son de la guardería acá. Se van todos. Todo el mundo queremos irnos a casa cuando marcamos y nos vamos porque nos espera una casa. Se van todos. ¿Qué pasó? ¡Bau! Se fueron todos los funcionarios y hubo un incendio. ¿Dónde estaban? ¿Qué cosa? Todas las maquinarias, todos los insumos. ¿Por qué acá no se quemó nada? Acá no hay nada. Solamente allá, justo el bloque donde estaba mi hermano, se quemó. Yo hablé con él. ¿Dónde vamos a adquirir más dinero? Ahí, donde están esas maquinarias. ¿A qué hora habló con su hermano? Yo hablé con mi esposo a la una y cuarto de la tarde, 13 y 15, y él justamente me mencionó, él ya tenía que salir para llevarle a mi hija a sus terapias, y me dijo, estoy buscando un documento. Él es una persona en su trabajo muy profesional, y me dijo, estoy buscando un documento. Apenas ponga ese documento en orden, yo salgo y me voy. Fueron sus palabras. Y luego, cuando yo le llamé, cuando me avisaron, ya no contestó el teléfono. Él se quedó a las 13 y 15 horas. Él estaba buscando un documento, por eso que no estaba saliendo. Un documento que debía de entregar. ¿Esa fue la última comunicación que mantuvo? Sí, esa fue la última, no, por llamada normal. Fue la última comunicación. ¿Usted va a llamar para permanecer en vigilia ahora, me imagino? Así es. Yo no pierdo la esperanza. Somos gente de fe. Hasta que yo no tenga otra noticia, hasta que yo no sepa algo de mi marido, yo digo que él está vivo y que en cualquier momento le vamos a encontrar. Hasta que yo no tenga otra noticia mala, espero que no, ¿verdad? Yo tengo la fe puesta en Dios y en la Virgen, que yo quiero verle otra vez al papá de mi hija, a mi esposo, a mi compañero de vida, que es un padre ejemplar, un hijo ejemplar, un hermano ejemplar. Por eso aquí está también mi familia, la familia de él apoyando. Y todos aquí, los que le conocen, sus compañeros, saben que él es una persona muy estricta en su trabajo y siempre fue un funcionario honesto. Entonces, yo tengo fe en que él va a volver. Pero si no, también estoy en las manos del Señor. Gracias, gracias por acompañarnos.